¿Cómo están amigos de Espanas y Camarados? Pues bueno, este 19 de diciembre por ahí nos vemos en el poblado Adolfo López Mateos, conocido como Chamal. Ahora sí que Chamal nuevo por ahí de Ocampo, Tamaulipas, en la boda de Adriana y Javier. Y pues bueno, eso de las 3 de la tarde por ahí será el civil en la casa del abuelito de la novia, Don Gonzalo Nava. Posteriormente a las 4 de la tarde será esa rica comida de rancho, donde por ahí estará amenizando el trío Los Valderas. Y ya dentro de las 8.30 de la noche por ahí llora, aquí está el bailongo por el conjunto inmortal. Siempre está llorando Y le es tan triste Pues invita por ahí la familia Moreno Pestero. Ahora sí que por ahí este 19 de diciembre, ahora sí que en la boda de Adriana y Javier. Ahí nos vemos y si todos los bendiga mucho y arre porque nos alcanza. ¡Gracias!